El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Aprovecha el 20% de descuento para seguidores del canal utilizando nuestro cupón Brander. Relaciones armoniosas para resultados óptimos Muchos diseñadores sueñan con independizarse o tener su propio estudio, de manera que puedan tener un mayor poder de decisión sobre sus carreras y su crecimiento profesional. Sin embargo, lo que muchas veces olvidan es que el tipo de habilidades que requerimos al tener un negocio independiente no son las mismas que necesitamos para ser profesionales creativos. El manejo de un negocio requiere conocimientos de administración, capacidad de gerenciamiento, habilidades de liderazgo, manejo de recursos, entre muchos otros saberes que debemos incorporar para asegurar el éxito de nuestro emprendimiento. Lamentablemente, muchas de estas habilidades no son parte de la currícula en una carrera de diseño, por lo que debemos adquirirlas a través de otros estudios o a través de la experiencia. Sin embargo, es muy importante, en primer lugar, saber que las necesitamos para que nuestro negocio tenga éxito y, en segundo lugar, saber cómo aplicarlas correctamente a nuestro proyecto. Entre los muchos conocimientos que debemos adquirir, uno de los más importantes y más vinculados a la profesión del diseñador es el manejo de la relación con el cliente. Este tema genera una serie de interrogantes que debemos saber responder y que pueden resultar cruciales para lograr mejores resultados en cada uno de nuestros proyectos. ¿Cómo podemos mejorar la relación con nuestros clientes? ¿Cómo encontrar un balance entre lo que el cliente desea y lo que nosotros proponemos? ¿De qué manera podemos alinear nuestras expectativas y objetivos? ¿Cuál es la mejor forma de establecer un lenguaje común? En primer lugar, debemos entender que, en un proyecto de diseño o branding, todas las etapas inciden en el resultado final. Y, precisamente, la relación con el cliente es importante en cada una de estas etapas. El cliente nos brinda información sobre el proyecto desde el momento en que tomamos contacto con él. Nos hace conocer cuáles son las metas y los resultados esperados. Define los aspectos comerciales, como el valor económico o el plazo de ejecución. Y es quien nos brinda la aprobación para cada pieza o entregable que debemos realizar. Por todas estas razones, mantener una relación armoniosa no solo nos ayuda a tener un proceso creativo más enfocado y eficiente, sino que nos ayuda a asegurar que el resultado sea óptimo. Sin embargo, muchos diseñadores se enfocan únicamente en el proceso creativo e ignoran que el manejo del cliente no solo es una habilidad que debemos adquirir para mejorar el servicio que brindamos, sino también para producir mejores marcas y, en general, lograr un diseño de mayor calidad. Pero, ¿de qué manera podemos lograr esto? ¿Qué clase de criterios debemos incorporar para darle a esta relación la importancia que merece? Veamos a continuación algunos puntos que siempre debemos tener en mente cuando realizamos un proyecto. 1. Comprender que el cliente es quien nos brinda la información. Todo proceso creativo parte de recopilar información. Si estamos haciendo una marca, por ejemplo, debemos saber qué es lo que la marca vende, quiénes son los competidores, qué nos hace diferentes a ellos, qué proyecciones tiene esa marca para el futuro. Y quien nos brinda esta información desde un inicio es nuestro cliente. Muchas veces, sin embargo, el cliente tiene esta información desorganizada o no tiene una idea tan clara de ciertos puntos que pueden resultar muy relevantes para nuestro trabajo. Es por eso nuestra obligación asesorarlo y asegurarnos de que nos brinde toda la información que posee, ya que sin ella, los mismos cimientos de nuestro trabajo resultarán inadecuados para lo que queremos construir. 2. Encontrar lenguaje común para una relación armoniosa. Toda relación comercial con un cliente debe estar basada en el respeto mutuo, el deseo de un resultado eficiente y una comunicación clara y eficaz. Sin embargo, tenemos que comprender que muchas veces los clientes no tienen una idea clara de qué es un proceso de diseño o cómo funciona. Por ello, es muy importante explicarles desde un inicio, incluso antes de enviar una propuesta económica, cuál es nuestra filosofía de trabajo, qué se puede esperar de nosotros y cómo funciona nuestro proceso. Hacer que nuestro cliente entienda que nuestra capacidad está en la manera en la que procesamos la información y no solo en el resultado. Enseñarle cuáles son las bases de analizar el proceso de diseño o lograr que entienda cuál ha sido nuestra estrategia comunicativa, nos ayudará a que pueda entender cuál es la profundidad de nuestro trabajo y que valore más el servicio que le brindamos. 3. Entender los momentos clave. Todo proyecto tiene una serie de momentos tensos en los que es más importante que nunca mantener informado a un cliente sobre lo que está ocurriendo. Técnicas como utilizar un cronograma de trabajo y buscar una comunicación fluida pueden ayudarnos mucho a lograr que el cliente entienda qué está ocurriendo en cada etapa y sepa cuándo debe intervenir y cuándo debe darnos espacio para dedicarnos enteramente al aspecto creativo. Además, es muy importante ponernos de acuerdo en cómo funciona la aprobación de cada etapa. Desde establecer reuniones para exponer nuestro trabajo antes de cada aprobación, hasta definir cómo funciona el proceso de solicitar cambios, resulta importante para que mantengamos un proyecto fluido y enfocado en los aspectos verdaderamente importantes. 4. Recordar que trabajamos en un mismo equipo. Los clientes no son antagonistas de los diseñadores, sino todo lo contrario. Son piezas fundamentales en un proceso creativo y los principales interesados en que el resultado final sea lo mejor posible. Muchos diseñadores suelen ver a sus clientes como un opuesto de quien deben conseguir la aprobación. También es cierto, hay clientes que buscan conseguir de los diseñadores más propuestas o más trabajo para sentir que su inversión está dándoles un mayor valor de esta manera. Por eso, es fundamental no solo aclarar nuestro rol en el proceso desde un inicio, sino también mostrar nuestro compromiso e interés en cada etapa del proyecto. 5. Hablar siempre en primera persona con frases como Nosotros deberíamos tratar de diferenciarnos o Esto no es lo mejor para nuestra marca porque nos ayuda a mostrar en cada momento que nos consideramos parte del proceso y le recuerda constantemente al cliente que cuando le damos una opinión contraria o recomendamos una dirección distinta a la que ha sugerido, no lo hacemos por simple capricho, sino porque realmente creemos que es lo mejor para el proyecto. 5. Respetar el conocimiento del cliente Es cierto que muchos clientes no tienen conocimientos profundos de diseño gráfico o de branding. Sin embargo, eso no significa que no sean una parte indispensable del proyecto como tal. Por un lado, nadie conoce su negocio mejor que ellos. Eso significa que su aporte es muy valioso, ya que tienen una idea clara del público al que se orientan, de sus competidores y del tipo de alcance que su marca podrá tener. Muchos diseñadores hacen a un lado los aportes del cliente y se niegan a darle cabida en el proceso creativo, cuando en realidad su conocimiento sobre su negocio es sumamente útil para nosotros. Por eso debemos tratar de entender la razón de los comentarios que puedan hacernos y lograr interpretarlos para saber cómo incorporarlos, o bien, para despejar sus dudas y preocupaciones. Desde luego, esto no significa que usaremos todas las ideas que el cliente tenga, pero sí que debemos saber extraer el trasfondo de sus comentarios, evaluarlos y analizarlos para entender cuándo encierran un valor que es importante destacar. Ya sea como creadores de marca o como diseñadores en general, debemos siempre recordar que, cuando trabajamos en un proyecto, no lo hacemos para ganar un premio, para mostrarle a otros nuestro talento o para elevar nuestro ego. Nuestro trabajo tiene repercusiones en el mundo real, y el cliente depende de que hagamos una buena labor para que su empresa alcance posicionamiento, crecimiento y realización. Por ello, manejar nuestras relaciones con el cliente no solo demuestra que somos capaces de manejar adecuadamente nuestro negocio, sino también que sabemos cómo ofrecer un servicio de calidad que apunta a resultados más eficientes, óptimos y enfocados en el mercado. ¡Gracias!